Lo que estamos presentando en el mercado a partir del mes en curso, digamos, que llegó hace poquito, es una bomba de calor que es eléctrica, que es la novedad, lo último que salió como para calefaccionar piscina. Estas bombas vienen de determinadas medidas, imagino. Exacto. La que nosotros tenemos en el negocio, que llegó hace poquito, es una bomba que es con una capacidad de hasta 25.000 litros. O sea que toda piscina que esté dentro de ese rango, con esta bomba se va a poder calefaccionar, ¿no? ¿Puede calefaccionar una piscina de material o una piscina de fibra de vidrio? Es para cualquier tipo de pileta, exacto. Cualquier tipo de piscina es esta bomba, ¿no? ¿La instalación de la bomba es compleja, José Luis? No, es muy sencillo. Ahí, bueno, ustedes como ya lo van a ver en imágenes, es muy parecido como que fuera un aire acondicionado, como un split. Justamente la función tiene una resistencia adentro, que lo que hace es que el agua pasa por ahí adentro y obviamente calienta y vuelve a la piscina. De la forma que se conecta hay que hacer un bypass entre la bomba y el filtro y ahí es donde se conecta. Obviamente se saca de la tubería de ahí, se ingresa la bomba, de la bomba sale, pasa el filtro y del filtro va a la pileta. Pero no es compleja la instalación, me decía, fuera de micrófono. No, no, es muy sencillo. Esto es la ventaja de esto, de lo último, que cualquier toma corriente, acá no hay que andar haciendo ninguna instalación previa ni nada por el estilo. Algún cortacorriente que esté lo más cerca posible ahí al filtro, de ahí se toma, se toma corriente y el resto es cañería que hay que conectarlo a la piscina, ¿no? ¿El aparato es grande en sus dimensiones físicas? Por eso, como yo te decía anteriormente, la gente para que tenga una idea, es muy parecido a un split, un split de 3.000, de 3.000 frigorías, es muy parecido a eso, ¿está? Estamos o menos dentro de ese tamaño. Y los consumos de electricidad, porque alguno va a decir, bueno, ahora tengo la solución que tanto esperaba, digo, día como hoy. Hoy es el día ideal. 20 grados, para el pileta está muy frío, el solcito está muy agradable, pero el agua está congelada. Un día como hoy es fantástico tener este elemento. Un día como hoy, te levantás tempranito, lo prendés, ¿está? Y al mediodía te puedo asegurar que ya vas a estar adentro de la piscina. ¿Necesita cuánto? ¿2, 3 horas de funcionamiento? ¿4? Depende de los grados que esté el agua, ¿no? Yo, bueno, como también es algo nuevo y nosotros lo vamos a estar probando, si bien, bueno, por lo que conocemos, por otros colegas que ya lo han puesto en marcha, estamos hablando que está levantando un grado por hora. Ah, bien, perfecto. Eso es más o menos lo que demora el equipo, ¿está? Así que, bueno. Bien, y te preguntaba acerca del consumo de electricidad. Sí, es igual que un aire acondicionado. Va a consumir eso. Tranquilidades también, digo, para el que lo compra. Es una inversión, pero, digo, no es que es absolutamente imposible de pagar. Si bien sabemos que, bueno, también hay unos sistemas solares que están dando vuelta, que se están instalando, se están conectando, pero, bueno, también está un poquito la paciencia que tenemos nosotros, los argentinos, que digamos que, bueno, que queremos ya, ya, ya queremos tener el agua calentita, el agua linda para poder meternos. Y, bueno, creo que, bueno, esta va a ser una gran posibilidad. Y lo más rápido que hay hasta ahora, si bien lo del gas también estuvo, funciona y va, pero lo que pasa es que hoy a costos instalar una bomba de calor con una caldera gas y las diferencias son muy grandes. Es mucho más caro, obviamente, una caldera gas, más todo lo que te lleva de instalación, de cañería, de, bueno, del medidor, es importante.